Hola amigos, bienvenidos a tío Paco, estamos aquí jugando a Half-Life 2, el capítulo, no sé si es el 10, el 11 o el que sea, me da igual, pero el caso es que hemos salido de nuevo a Prospect y ahora tenemos que ir hacia esta especie de edificio en ruinas, así que vamos para allá. A ver, si me deja, claro, una roca que se ha caído, y además puedo empujar, y además puedo llevar, ahí hemos visto a Alex ahí arriba toqueteando uno de esos ordenadores chungos, un desacargado. ¡Más prisa, gorro! Ah, me temo que voy a ciegas. De vez en cuando capturan a un portigao que envía información, pero no tenemos un mapa general del sitio. Lo poco que sabemos es malo. Prepárate. ¡Cuidado! Fui atroz. ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Chao! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Puede! ¡Yo no lo veo! Punté, pero... Nada más Tengo unas piedras en el riñón Ahí no pasa nadie Ahí está Bien A ver si puedo abrirlo Alex, Gordon ¿Sois vosotros? No me lo puedo creer Papá, ¿estás bien? Estoy bien Pero vosotros Tenéis que salir de aquí Venimos a por ti, papá No os preocupéis por mí Escapad vosotros No, no te abandonaremos Creo que puedo recalibrar El portal de la alianza para escapar Pero, ¿a dónde iréis? Hablé con Kleiner Su portal está ya casi listo Si ha podido repararlo, llegaremos Si no, pues... Lo tenemos crudo No vale la pena arriesgarse, Alex No puedo perderte Escapad mientras podáis No nos iremos sin ti No se hable más Tampoco podemos dejar aquí a Judith No te preocupes, papá La encontraremos Ahora irás a la cámara del teletransportador No me despido, papá Te veremos allí Seguro que sí Te veré allí Salgamos de aquí Muy bien No me imaginaba Bueno, Dios, voy a venir ¡Pau! Ha funcionado A ver qué hago para despejarte el camino Vigila a Mossman Llevaré a mi padre tan lejos de la prisión como puedas Luego te alcanzo Espera Veré si puedo abrir esa puerta Bien, ya está ¿Esto me da salud? Pues no Lo abro en un plisclas Me lo imaginaba Mierda, se ha atascado Bueno, tengo una idea Vuelve a la fila Según el esquema Hay un respiradero ahí detrás Típico Típico Cuidado Detecto muchos sensores de la alianza en la zona Me tratan de atacar ahí Empezaré con esta puerta A ver Bien, ya está Vuelve a la fila Dejadero Dejadero ¡Suscríbete! 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 esto la puerta se está cerrada y mi desto no llora ahí en teoría pero la granada sí que atraviesan esto no 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 está lleno de granadas no 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 estás llegando a otra sala de control parece que todavía hay alguien mierda presidencia presidencia reprogramare las torretas para atacar al enemigo preparadas para defender la sala de control la 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 Advertencia, entra a la divisionalidad. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y se acabó! Es que se va a parecer bien ¡Ahí está! Un momento... ¿Cómo...? De su zona No me refiero a eso ¿Qué trama? Yo que no involucraría a Ellie ¡Oh, Dios mío! Los otros se mostraron demasiado entusiastas, lo admití Pero él era un premio demasiado tentador para dejarlo marchar, sobre todo en la ausencia de Gordon Freeman Tendría Freeman si hubiera sido paciente y hubiese esperado mi señal ¡Ah! Dudábamos de que alguna vez llegaras a eso, teniendo en cuenta cómo es la lealtad humana Doctor Pryn, como le decía, tiene que dejar a Ellie que se convenza, no puede... Conocí al Doctor Vance mucho antes que tú Me temo que lo que sientes por él te hace ganar ¿Sentimientos? No tiene nada que ver con los sentimientos Está claro que cuando Ellie crea nuestros... Esta cuestión no está abierta a debate, Doctor Amosman Doctor, por favor Lo siento, Judy, no tengo tiempo Mierda, no puedo creerlo Venga Gordon, tenemos que darnos prisa Sigue, eliminaré el siguiente nivel de seguridad y te alcanzo luego Un bicho de estos no me vendría mal Todos Venga Gordon Adelación, sistemas de vigilancia y detención inactivos Miembros del equipo de estabilización restantes Informen sobre contención Vamos a hacer... Pastillas Creo que hay que bajar por ahí Creo que hay que bajar por ahí Creo que de todas formas las torretas nos podré llevar mucho más allá Porque como tenemos... Esa especie de... Barrera de agua Que ya veréis Voy a llevar uno, pero... No garantizo nada Cuidado No 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 Quincy Vale, eso es una pantalla de cara Ah, el típico puzzle del... Bravo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No voy a hacer eso A ver A ver Más tengo una torreta extra He, he, he A ver, el problema es, que los soldados van a ir, creo que por aquí y por allí ¿Puedo hacer la táctica de meter una aquí una petujadita aquí hay pilas de suministros a la zona de contención, todos los equipos a la zona de contención espérate, espérate ¿me coloco? ¿qué me va a poder dar a mí? no sé, así mismo nadie se corta más, ¿eh? más soldados no sé, así mismo vienen más soldados, Gordon no sé, así mismo hemos dado con un taco de soldados salen por todas partes no sé, así mismo 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 más soldados no sé, así mismo no sé, así mismo no sé, así mismo vienen más soldados no sé, así mismo no sé, así mismo no sé, así mismo Aguantan bien 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 Aguantan bien